Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo, bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos, bueno amigos resulta que IU y su equipo implementaron políticas para los revendedores, y bueno les dejo la nota, la agencia de IU emite una política estricta e implacable contra los revendedores de entradas, incluidas las cancelaciones de entradas y las listas negras, la agencia de IU, EDAM Entertainment, ha emitido una política estricta e implacable contra los revendedores de entradas, las entradas para el concierto de IU en 2022, The Golden Hour, saldrán a la venta el 8 de agosto a las 8 pm, KST para los miembros oficiales del club de fans, y el 11 de agosto a las 8 pm, KST para el público en general, IU se convertirá en la primera artista coreana en celebrar un concierto en solitario en el Estadio Olímpico de Seúl, uno de los estadios polivalentes más grandes de Corea del Sur, con su concierto de 2022, hay dos espectáculos programados del 17 al 18 de septiembre, el 5 de agosto, EDAM Entertainment publicó un aviso importante sobre la venta de entradas para The Golden Hour de IU, la agencia declaró, de todos los boletos comprados a través de plataformas de venta de entradas alternativas, los que se hayan comprado a través de medios ilegales, incluidos los que se adquirieron a través de compras masivas, los comprados a través de sitios de transacciones premium, los vendidos comprados en SNS personales, etc., se considerarán fraudulentos. Todos los asistentes deben comprar las entradas para el concierto en persona. Acciones como intentar contratar a un comprador de entradas proxy o transferir entradas conducen a situaciones desventajosas. Además, EDAM Entertainment destacó, en el caso de que aquellos que participaron en transacciones ilegales de entradas sean miembros del club oficial de fans de IU, su membresía en el club de fans será revocada de inmediato, y se les incluirá en la lista negra y se les prohibirá asistir a todos los eventos futuros. También serán expulsados permanentemente de la membresía. La agencia planea cancelar todas las entradas sospechosas de ser distribuidas a través de transacciones ilegales, y los fans pueden informar de cualquier caso directamente a EDAM Entertainment. Mientras tanto, IU celebrará su decimoquinto aniversario desde su debut con los fans en The Golden Hour el 18 de septiembre. Los comentarios fueron los siguientes. La agencia de IU implementa una nueva política para poner en la lista negra a los revendedores de entradas para conciertos. Sábado, 6 de agosto de 2022. Artículo, para siempre en la lista negra del club de fans es la razón por la que IU se está esforzando con los revendedores de entradas. Fuente, Seoul News a través de Naver. 1, más 550, menos 10, ojalá todas las agencias manejaran los revendedores de boletos de esta manera. Es muy común que los jóvenes estudiantes terminen siendo estafados por cargos desagradables, todo porque quieren ir a ver a sus cantantes favoritos. También hay personas que pierden mucho dinero en los revendedores cuando se cancelan los conciertos. Está mal que la gente esté dispuesta a hacer todo lo posible para estas entradas, pero también tienes que entender cuánto deben querer ver a sus cantantes favoritos. Sería genial si todas las agencias pudieran encontrar soluciones como esta para proteger a sus fans de ser estafados. Espero que IU difunda su influencia positiva por todas partes. 2, más 84, menos 7, y así es como debería ser. 3, más 48, menos 2, suspiro, realmente hay demasiados revendedores en estos días. 4, más 42, menos 7, bien en IU, buen trabajo. 5, más 13, menos 1 como era de esperar de IU, bueno. 6, más 9, menos 0, bueno incluso los sitios de venta de entradas se congelan debido a estos revendedores. 7, más 11, menos 3, ella es la mejor. 8, más 9, menos 2, mucho mejor que algunas otras agencias que solo se preocupan por sus beneficios al final. Reduce los beneficios de IU tener que buscar revendedores como este, y ella y su agencia merecen respeto por esto. 9, más 5, menos 2, una vez que la escuchas en vivo en sus conciertos, no hay manera de que no te vuelvas adicto, es increíble cómo es capaz de producir un sonido así a partir de su pequeño marco. 10, más 2, menos 0, la gente empezará a poner excusas como si esto fuera un regalo, no puedo ir, surgió algo, siempre habrá una manera de que ocurra el crimen. Dion. Fuente, problema con ídolos a través de Instagram. 1, más 141, SM tiene que darse prisa e implementar esto también. 2, más 124, apuesto a que los aficionados que no agarraron las entradas van a mantener los ojos bien abiertos para denunciar a los revendedores para que se les abra un asiento. 3, más 64, todas las agencias necesitan seriamente implementar esto. 4, más 50 Cube, estás leyendo esto. 5, más 44, ojalá SM e IB aprendieran de esto y también lo implementaran. 6, más 24, SM, podemos hacer esto también, por favor. 7, más 256, wow, ahora es una buena agencia. 8, más 29, SM, estás leyendo esto. 9, más 8, FIP, estás leyendo esto. 10, más 1, IB, por favor, aprende de esto. Yo siento que en parte es algo bueno, creo que deberían de hacer eso porque también hay personas que les venden boletos falsos, entiendo que sea el trabajo de muchas personas quizás el comprar y vender pero hay más trabajos chicos. Creo que podemos trabajar en otras cosas, pero pues esperemos que las otras empresas como dicen hagan eso y sigan haciendo poco a poco. Bueno amigos, resulta que NingNin fue elogiada por su voz, y bueno por fin porque veíamos puras críticas a las pobres chicas algo que no me parecía justo. Y pues es hora de que reconozcan el talento de las chicas y veo que Japón no las está insultando como en Corea, uy esto enojará quizás a algunos coreanos, les dejamos la nota. NingNin de Aespa gana elogios por sus voces en directo en el escaparate de Japón. NingNin de Aespa ha llamado la atención por sus voces en vivo en el escaparate del grupo en Japón, dejando a los fans impresionados con la estabilidad de su sonido. NingNin de Aespa arroba a Aespa pic twitter los miembros se encuentran actualmente en Japón para su escaparate de dos días. Ha sido otra ocasión para que Aespa sorprenda a los fans con sus actuaciones y efectos visuales, algo que hicieron fácilmente con el estilo. Aespa arroba a Aespa pic twitter por supuesto, también hubo muchos momentos bonitos, especialmente durante el tiempo libre de las chicas, ya que tuvieron que pasar un tiempo de calidad uniéndose a la familia de Giselle, especialmente a su perro. Pero hubo un momento que llamó la atención de los fans desde el primer día del escaparate, y fue cuando un clip captó las impresionantes voces en vivo de NingNin. Los miembros fueron elogiados por ser verdaderas reinas vocales en la Coachella de este año, donde actuaron completamente en vivo a pesar de la dificultad de hacerlo con una coreografía intensa. Los fans se sintieron extremadamente orgullosos de la actuación de Aespa en el escenario principal, especialmente porque también llamó la atención de uno de los directores del festival. Ahora, NingNin vuelve a llamar la atención con su actuación en vivo y demuestra que suena tan bien Irl como en las grabaciones de estudio. NingNin sonaba estable incluso cuando cantaba una canción difícil como Black Mamba. De hecho, algunos fans no pudieron evitar bromear hilarantemente sobre lo estable que sonaba. A principios de este año, SM Entertainment recibió críticas por el uso común de Aespa de Lip Syncing. Sin embargo, según Ban Chan de Stray Kids, las voces pregrabadas son realmente totalmente necesarias para que los ídolos del K-Pop mantendan su voz de canto en buenas condiciones, especialmente durante las agendas ocupadas. El reciente escaparate de Aespa en Japón, y su escaparate de Julio en Corea, mostró que, si bien Aespa puede usar voces pregrabadas como precaución, ciertamente no lo necesitan para sonar bien. Es que bueno ya era hora que elogiaran a nuestra main vocal de Aespa, porque ella es la main vocal y es potencialmente buena, sabemos que es la más pequeña pero poco a poco logrará ser incluso la mejor dentro del grupo. Esperemos que el grupo siga teniendo estas noticias positivas porque ya hubo demasiadas negativas que casi casi ya hasta cancelan al grupo. Chicos Nayeon vuelve a ganar y bueno este premio ha conseguido algo mucho más, les dejamos la nota, 12. Nayeon gana el número 1 en Inkigayo más performances de esta semana de New Jeans, Choi Yena y más. El Inkigayo de SBS emitió su último episodio con actuaciones enérgicas y divertidas de tus ídolos favoritos. En el episodio de hoy, New Jeans hizo su debut con Atención y Kuki, mientras que Choi Yena regresó con Smartphone. En cuanto al ganador, los nominados fueron Nayeon, Youngseo e Ixi de Twice. Al final, Nayeon ganó con su sencillo pop, Felicidades. Mientras tanto, Nicole, Stike, Abto, Atis, Sdenary Heroes, Enhypen, MC Mincy, Jounite, CSR, Tan, Tu1, Parpolka. Siguientes, FC P1 Harmony también actuaron. Echa un vistazo a las cámaras completas seleccionadas de las actuaciones de esta semana a continuación. Bueno otra cosa y algo demasiado bueno para Nayeon es que Nayeon por fin consigue su triple corona, y muchas personas diciendo que pues ella no iba a ganar. Que ella flopeó pero al parecer no flopeó para nada porque bueno nadie gana una triple corona, bueno amigos les dejamos la nota de nuestra castor hermosa, porque si digo solo castor mezunan. Nayeon de Twice gana su primera triple corona como solista con pop. El 7 de agosto de KST, el miembro de Twice, Nayeon, se llevó a casa el trofeo en el episodio de esta semana de Inkigayo de SBS con la canción pop de su mini álbum debut en solitario y MNAYEON. Pop ahora tiene un total de 5 victorias en programas musicales desde su lanzamiento. También marcó la primera triple corona de Nayeon para la canción en un espectáculo musical como solista. Además, pop se ha convertido en la segunda canción de una solista femenina de K-pop en lograr una triple corona en Inkigayo este año, después de Inbu de Taeyeon. En general, pop es la sexta pista de K-pop lanzada en 2022. Enhorabuena a Nayeon. Nayeon merece eso y muchas cosas más. Creo que Nayeon es una chica que simplemente se esforzó más. No sabemos si ella fue una de las que dijo saben que yo quiero trabajar más. Hacer más cosas pero por favor coloquen a mí como centro o por eso la colocaron pero finalmente pues ella hizo las cosas bien y bueno aquí se ve como los resultados de las cosas.